de la semana. Temas muy interesantes en el gran musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con. Muy bien, aquí estamos amigos, miércoles de invitados especiales, y hoy con uno de los mejores deportistas de nuestro país, es un gusto enorme dar la bienvenida a Franklin Tenorio, atleta de élite, Franklin, ¿Cómo está? Bienvenido, qué bueno tenerte aquí en nuestros estudios, ¿Cómo te va? Querido Cristian, agradecer a FM Mundo por la oportunidad, estoy más que feliz por haber recibido el apoyo de los corredores, de la de los quiteños, de los ecuatorianos, porque estoy con una nueva propuesta. Siendo deportista profesional de toda mi vida, enfocado a buscar el éxito porque los deportistas siempre vamos en miras de un objetivo, de conseguir una medalla, de representar, de ser seleccionados primero de la provincia, de Pichincha en este caso, luego del Ecuador, y luego participar en diferentes eventos a nivel mundial, pero ahora estamos con esta innovación, nosotros nosotros perseguimos el éxito y la Tenorio Run diez K para el domingo doce de noviembre, ya este fin de semana, buscamos eso, que con nuestros participantes, que la sociedad busque el éxito, enfocados con lo que nosotros hemos hecho, con lo que nosotros hemos creado con este evento deportivo y lo que hemos hecho a través del deporte. Y con algo que es clave, que todo mundo se ponga en movimiento, que todos hagan, hagamos deporte, ¿Cómo comenzaste en el mundo deportivo? Cuéntanos un poquito la historia, así rápida. Bueno, yo nací en Salcedo Cotopassi, como desde niño siempre soñé en ser una persona, no sé, que me visualizaba, viéndome en la televisión, viéndome en los periódicos de ese entonces, y de poco a poco fui consiguiendo este tipo de resultados, siendo seleccionado del Ecuador a dos Juegos Olímpicos, como entrenador también he sido. Estuviste en Beijing dos mil ocho y en Atenas dos mil cuatro, ¿No? Exactamente, en los dos Juegos Olímpicos, tengo nueve campeonatos mundiales. Qué maravilla, ¿Cuántas medallas? Eh, bueno, tengo un sinnúmero medallas de ganar las principales carreras de aquí del Ecuador, a nivel internacional también, pero lo que yo siempre resalto, el deporte, y que eso desde, porque yo nunca dejé el deporte, siempre estuve ligado con el deporte, con el entrenamiento de alto rendimiento, con el entrenamiento de personas, como yo digo, seres humanos increíbles, amas de casa, estudiantes, profesionales, que gustan cambiar su estilo de vida, que enfocan a que no solamente debe ser las actividades monótonas, ¿No cierto? Levantarnos, desayunar, el trabajo, y nuevamente regresar del trabajo, acostarnos, dormir, y levantarnos. Entonces, hacer deporte nos implica ser unas personas totalmente diferentes, ser positivas, tener una mejor calidad de vida, es lo que vi a través de mis eventos deportivos que tuve la oportunidad de hacerlo. Así es que, eh, soy agradecido de de haber representado al país, de tener un hombre acá conjuntamente con mi hermana Marta. ¿Cuál es el recuerdo, o los recuerdos más grandes que tienes, de de tus glorias deportivas, de representar, qué lindo, a nuestro país, y hacernos quedar tan bien. Bueno, yo tengo dos instancias tan lindas, tan hermosas, que me vio mi familia competir acá, e incluso compartir el triunfo en última, en la carrera Quito, últimas noticias de carrera. La tradicional, ¿No? Soy el, la tradicional que soy igual el director técnico ahora, que ya cumplimos sesenta años, en la cual con mi ñaña Marta, vivían mis padres todavía, nos vieron triunfar a dos hermanos en la carrera más importante del país, llegar al estado olímpico Atahualpa, Marta, las mujercitas corrían más antes, y Marta me esperó con la bandera de Ecuador, porque ya se enteró que yo venía en primer lugar. Eso es de lo que derramó, muchos ecuatorianos, muchos quiteños, mi familia derramaron lágrimas, porque es un evento, creo que único, y luego de esto, a nivel internacional, y era un atleta con nombre, que tenía una trayectoria deportiva. Claro que sí. Pero quedar tercero en la maratón de de Roma, correr, que tengo hasta ahora la segunda mejor marca en la maratón, dos horas, diez minutos, veintidós segundos, quedar tercer lugar, eso me abrió las puertas para viajar por el mundo, para recibir invitaciones, para tener, ya tenía un manager que manejaba mi carrera deportiva, pero a través de esta competencia, esta maratón de Roma, que al ser tercer lugar, empecé a recibir invitaciones por todo el mundo, a recibir más, más, más dinero por presentación, porque así se maneja el alto rendimiento, y de tal manera que por eso es lo que yo apunto también con los jovencitos, con los chicos, con los padres, que les orienten cuando se es bueno. Esa es ahora tu misión de vida. Ahora es la misión de vida esta, transformé, cambié, y que ahora busco en cada ser humano esas oportunidades que por medio del deporte, seguir creciendo, seguir siendo mejores profesionales, mejores seres humanos. Ahora, y a diferencia de lo que pasaba hace algunos años, veo que mucha gente le gusta hacer deporte, disfruta hacer deporte, le da la importancia a la actividad física, y además de participar en las carreras, en estar pendiente de todos estos eventos, y ser parte, no necesariamente como profesionales. Así es, Cristian, yo recuerdo claramente aquí este parque que la radio está aquí, justamente la salida de la carrera del día, el domingo será acá en el en el piso de la Chiris, acá de de al en los en los bajos de FM Mundo, entrenaba en este parque, yo me fui a Estados Unidos y una una pequeña anécdota, ¿No? Fue a Estados Unidos ya hace treinta y cinco años, y allá por el frío, por el frío invernal, ya corrían con las licras, y resulta que yo también digo, Anquito también hace frío, las madrugadas son frías, me traigo licras, empiezo a correr aquí, y no le voy a creer que me empezaron a vacilar, que dónde me paraba, que cuánto cobraba, o sea, de esas cosas, ¿No? ¡Qué horror! Hoy, hoy vemos el parque de la carrería tan lindo, que mucha gente corre, muchos aficionados corren, fines de semana, no hay donde pisar un pie, tiene, tiene muchas, muchas canchas, muchos, muchos escenarios, donde se puede hacer múltiples deportes, entonces, como que quito, como que acá el parque de la carrería se ha vuelto un lugar céntrico, y que por eso la Tenorio Run diezca ha inspirado. Y es el segundo año, ¿No? Es el segundo año de la Tenorio Run. Sí, es el segundo año, nosotros hicimos las dos carreras clandestinas cuando estuvimos en la pandemia, yo quiero decir igual de que el deporte fue un canto a la vida, mis alumnos, personas profesionales, personas que hacían deporte, no fallecieron con el COVID, entonces hicimos las dos ediciones clandestinas aquí alrededor de la Carolina, con todas las de ley, camiseta, chif, medalla, pero esta vez, ya el año anterior decidimos hacer ya la Tenorio Run diezca, como ese canto a la vida, el Tenorio también igual no es solamente por la trayectoria de mi hermana Marta, por la mía, porque también el fundador de la carrera es David Hurtado, que acaba de ser medallista panamericano en los Juegos acá en Santiago de Chile, y que está clasificada a Juegos Olímpicos de París del próximo año, sino también es resaltar el valor de los padres, porque a nosotros nos inspiraron a ser buenos seres humanos, nos formaron en valores, nos dieron esa educación que se necesita en etapas iniciales, y que por eso digo yo, la carrera de la Tenorio Run es más que correr, y aparte que estamos haciendo una labor solidaria, porque estamos con los fondos también igual que vamos a recaudar con motivo de la carrera, estamos auspiciando a dos atletas paralímpicos, Denis y Panchito, en la cual nosotros también queremos aportar, porque son chicos con recursos, escasos recursos. Necesitan apoyo. Y que necesitan el apoyo para ver si logran hacer la marca. Qué bien. Para calificar a a París también. Qué bien, mi querido Franklin, ¿Cuántas personas van a correr este domingo? Bueno, nosotros habíamos previsto dos mil, tenemos ya casi, o sea, nosotros cerramos inscripciones, pero nosotros siempre como yo le yo les digo, para los malos ecuatorianos les dejamos unos doscientos cupos, reservamos porque me han estado llamando en estos últimos días. Los que dejan al último. Los que dejan al último. Los buenos ecuatorianos son, lo que pasa es que tenemos que meternos en esa dialéctica del mundo, decir, bueno, hay este evento y nosotros hacemos con todas las. Siempre hay quienes dejan para el final. Para que todos se inscriban. Y claro. Y hay unos hay unos cupos todavía entonces. Ahí tenemos unos doscientos cupos que hemos abierto, decirles de que nosotros importamos una medalla, entonces queremos terminar esas medallas, o sea, nosotros no no confesionamos acá en el país, porque es un detalle que queremos cuidar, y que nuestros corredores igual se sientan felices de cruzar la meta, sabiendo que cumple un objetivo, que han hecho labor solidaria, y que al mismo tiempo son triunfadores como. Serán diez. Serán diez kilómetros, lo decía Franklin saliendo acá desde el veneno Chiris, llegando hasta el sur de la ciudad, ¿Cómo inscribirse? Eh no, Cristian, el recorrido termina acá mismo, hacemos una una vuelta por acá, salimos de la Chiris y Portugal avanzamos. Ah, salen desde acá, van al sur, vuelven. No, los diez kilómetros nos da, salimos a. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La venida Los Chiris, llegamos a la El Hoy Alfaro. Ya. El Hoy Alfaro salimos recto hasta la avenida Amazonas, de la Amazonas vamos en contrasentido por la Amazonas, hasta la Plaza de Toros, Río Coca, hacemos un giro en U, volvemos por el otro lado de la Amazonas, llegamos acá al parque La Carolina, La República, El Hoy Alfaro, y terminamos acá mismo. Ah, terminamos acá, yo ya me estaba yendo hasta el sur entonces. Muy técnico, muy plano, para que todos los deportistas, cualquiera sea, estudiantes, amas de casa, a profesionales, pueda ser su mejor. Eso te iba a decir, todos pueden participar. Todos pueden participar, todos, absolutamente, todos, no es porque mucha gente me ha dicho, es que solo es para élites, no, déjeme decirle de que los élites creo que somos, no sé, veinte, que somos contados con los dedos. Pero no es solo para profesionales. No es solo para profesionales, son para para profesionales, pero en el sentido de decir un médico, un arquitecto, un ingeniero. Chévere. ¿Cómo, cómo inscribirse por estos doscientos cupos que quedan para la carrera Tenorio RAND este día domingo, Frank? Bueno, pueden hacerlo visitando nuestras nuestras redes sociales, estamos en en Tenorio RAND 10K, tenemos la Tenorio Team, tenemos unos puntos físicos todavía habilitados en Odonto Center que está aquí muy próximo al CCI, estamos en la Plaza de Toros, en el Recreo, en Cumbayá, tenemos Medactiva que estamos aquí, frente a cada edificio, nada más al lado de la comandancia Medactiva, Quito, Cumbayá, pueden hacerlo mediante la página de triple B, cronotrack.com, pueden hacerlo mediante la página de triple Aura Sur punto com punto EC, entonces tenemos todas las deleyes por estos doscientos cupos. Qué bueno poder tenerte acá, conversar contigo, recordar tus logros, invitarles a esta carrera a todos ustedes, amigas, amigos, si quieren ponerse en movimiento y correr, este domingo es la oportunidad de la Tenorio RAND. Gracias, Franklin. No, agradecerte a ti, Cristian, agradecer a FM Mundo, y gracias, yo te felicito igual tu carrera periodística, comunicador social, de éxito, de calidad, y gustoso estar acá, sobre todo, motivando a que más quiteños, más ecuatorianos hagamos deporte, que veamos una plataforma, porque el deporte en sí te enfoca a ser un ser humano diferente, a ser humano triunfador, batallador, como hoy en día el país que ha sufrido serias crisis políticas, económicas, sociales, y qué mejor por medio del deporte tener ese ápice de motivación para seguir adelante. Franklin Terorio, esta mañana es nuestro miércoles de invitados especiales.